Elsie Johnson es una niña de 10 años de edad que con un grupo de amigas crearon el proyecto El Efecto Mariposa. La migración es hermosa. Con él, ellos pintan mariposas y las colocan en diferentes puntos de su comunidad, incluyendo las ruedas de sus bicicletas. Ellas decidieron hacer esto cuando se enteraron de la separación de niños migrantes de sus padres. Hace unos días llegaron al Capitolio con sus mariposas de colores y allí pudieron reunirse con congresistas y colgar estas mariposas que según ellas representan a los niños migrantes. Elsie y sus amigas están invitando a otros niños a sumarse a su causa y creen que las mariposas y crear más mariposas en sus comunidades. Desde ya, saludo a Elsie Johnson. Muy buenas tardes, Elsie. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por tenerla. Primero que todo, quiero que me cuentes por qué eligieron las mariposas para llamar la atención sobre la separación de niños migrantes de sus padres. Porque las mariposas nos enseñan que la migración es hermosa y son frágiles, bonitas y únicas como los niños. También las mariposas monarcas específicamente migran entre los Estados Unidos y México. Tienes toda la razón. Las mariposas monarcas son maravillosas. ¿Y cuántas niñas participan en tu proyecto? Hay miles de niños que participaron en Haciendo las mariposas, pero solo 15 de nosotros teníamos la oportunidad de entregar esas mariposas a Washington, D.C. Y cuéntanos, ¿qué tienen que hacer otras personas para participar en este proyecto? Pues hay tres cosas que puedes hacer. Puedes hacer mariposas, puedes mostrar mariposas en lugares públicos y puedes enviar mariposas a tus políticos y también puedes enviar fotos de tus mariposas a nosotros. Y no queremos parar haciendo estas cosas hasta que los niños están libres. Muchísimas gracias, Zizi, por esta maravillosa iniciativa. Te felicito a ti y a todas tus amigas que están en este lindo proyecto. Muchísimas gracias y siguen adelante. Gracias. La investigación, pero cuando llegamos aquí muy temprano en la mañana, estuvo una escena de terror y caos. Los padres estaban muy confundidos esperando a que salieran sus hijos del plantel.